Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Aunque tú a mí me hayas cerrado tu querer Aunque no estés, te sigo amando igual que ayer Te di mi amor, me diste amor por los dos Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Tengo el corazón destrozado, pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados y para mí no puede ser Eres pronto que hayas marchado y me hayas cerrado mujer Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, 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 amor, bebé, no me niegues, tú que eres Aunque tú a mí me hayas cerrado tu querer Aunque no estés, te sigo amando igual que ayer Te di mi amor, me diste amor por los dos Ay, 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 amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Tengo el corazón destrozado, pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados y para mí no puede ser Que de pronto te hayas marchado y me hayas cerrado mujer Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, ay, amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, 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 amor, bebé, me hace falta tu querer Ay, 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 amor, bebé, no me niegues, tú que eres Ay, 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 amor, bebé, que me muero de placer Ay, 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 amor, bebé, no me dejes de querer Ok, muchachos, cuando yo le diga ahora Todos arrancamos con el coro de verdad A ver si le duele esa marvada Ok, no se olviden, bien fuerte Ok, nos fuimos Y dice, ahora bien duro, dice Ay, 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 amor, ay, 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 ay Dame tu querer Esto ya no puede ser Sueño contigo dormido y si no duermo también La luna no da su brillo si no tengo tu querer Ay, 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 amor, corre pronto y bésame, mujer Dame tu querer Oh, 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 mi corazón agoniza Te llevaste mi querer Por eso quiero que vuelvas, que decidas de una vez Eh, 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 eh Que aman, que jamás se pueden olvidar Con amor que ni la muerte puede borrar Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Si el amor es verdadero no hay más que hablar Se siente y uno no puede disimular Se quiere todos los días de sol a sol Y se sufre amargamente algún desamor Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Porque el amor sincero, ese rato se olvida Porque el amor cuando es amor es para toda la vida Porque el amor cuando es amor es para toda la vida Si el amor es verdadero no hay más que hablar Se siente y uno no puede disimular Se quiere todos los días de sol a sol Y se sufre amargamente algún desamor Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos Porque el amor sincero, ese rato se olvida Porque el amor cuando es amor es para toda la vida Porque el amor cuando es amor es para toda la vida Música Salve a bailar con él Y el problema comenzó Lo que fue una simple fiesta se complicó Si vamos a un hotel Nadie más lo va a saber Y la chica enamorada se dio el placer Un ratito pero solitos Un te quiero, un amorcito La ropa me molesta, dame un besito Un caramba vale la pena El amarnos de esa manera Soy tuyo para siempre, eres mi hembra La regla no llegó Más que una falta ya son dos El chico se marchó con la narración Que amarga resultó De aquella noche de amor Y la chica era sincera Y el chico no Un ratito pero solitos Un te quiero, un amorcito La ropa me molesta, dame un besito Un caramba vale la pena El amarnos de esa manera Soy tuyo para siempre, eres mi hembra De los dos meses dausias De los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? De los dos meses dausias De los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? Agárrala que se pone mal a la muchacha Y a los dos meses dausias Y a los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? De los dos meses dausias De los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? De los dos meses dausias De los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? De los dos meses dausias De los tres meses pareos ¿Y cómo se lo digo a papá? ¿Y cómo se lo digo a mi mamá? Mándale un telegrama Y avisa de la situación El niño Y no fue por el DVD Al problema Loco, loco, loco Solo me tiene loco Solo me tiene loco Solo me tiene loco Solo me tiene loco He caminado este mundo Muchas lugares he visto He caminado este mundo Muchas lugares he visto Y estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Marrón como la canela Y bellos como la estrella Marrón como la canela Y bellos como la estrella Y si los pongan a lluvia Son iguales a las parmeras Si los pongan a lluvia Son iguales a las parmeras Loco, 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 loco Tus ojos me tiene loco Loco, 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 loco Tus ojos me tienen loco Loco, loco Tus ojos me tienen loco Loco, loco He caminado este mundo Muchas mujeres he visto He caminado este mundo Muchas mujeres he visto Y estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Y estoy seguro que a nadie Yo le vi unos ojos tan lindos Que me enamora Que me conquista Que me ilusiona De luna llena Que me enamora Que me conquista, que me ilusiona, que luna llena En la vida conocí, mujer igual a la flaca Por el negro de La Habana, tremendísima mulata En libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche, baja bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Ella nunca engorda Por un beso de La Habana yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de La Habana yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sabanas blancas, como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito Por un beso de La Habana yo daría lo que fuera Por un beso de La Habana yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Adiós, hombre! ¡Qué lío! Por un beso de los fracas yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de los fracas yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Que flaca compadre, que flaca Y me muero por mi morenita caramba Tengo una morena de cuerpo precioso De boca divina y ojos tan hermosos La llevo prendida en mis pensamientos De mi no se aparta de un solo momento Ella es mi niña bonita, mi mar, mi tierra, mi cielo Como la noche oscurita y bella como un lucero Como la noche oscurita y bella como un lucero ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! ¡Canto mi fiesta otra vez! Tengo una morena de cuerpo precioso De boca divina y ojos tan hermosos La llevo prendida en mis pensamientos De mi no se aparta de un solo momento Ella es mi niña bonita, mi mar, mi tierra, mi cielo Como la noche oscurita y bella como un lucero Como la noche oscurita y bella como un lucero ¡Qué lindo! ¡Ay, hombre! La busco y la busco y la enamoro y le digo de todo ¡Vamos, morda! Ella es mi niña bonita, mi muñeca bella En esa boquita, mis labios se enredan En esa boquita, mis besos se quedan Mi niña bonita, mi muñeca bella Mi niña bonita, mi muñeca bella En esa boquita, mis besos se quedan En esa boquita, mis besos se quedan Y con una morena así, ¿quién no se amaga? ¡Ay, hombre! Eres mi niña bonita, mi muñeca bella Mi niña bonita, mi muñeca bella En esa boquita, mis besos se quedan En esa boquita, mis besos se quedan Mi niña bonita, mi muñeca bella Mi niña bonita, mi muñeca bella En esa boquita, mis besos se quedan En esa boquita, mis besos se quedan ¡Ay, hombre! ¡Vámonos! Déjalo ahí, déjalo ahí ¡No lo muevas de ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias!